Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con unos invitados de verdad muy especiales, ya clasificados a París 2024, el paratletismo presente y Vallecaucanos además, que es una muy buena referencia y obviamente representando a nuestro país. Está Angie Pavón y Luis David Arizala, que es su guía. Angie, nos alegra saludarla, bienvenida. Hola, mucho gusto. Ahí estamos hablando ya. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Todo bien? Excelente, gracias a Dios. Bueno, y Luis, ¿cómo va? Todo perfecto, gracias a Dios, súper bien aquí. Contentos de poder estar acompañándonos a ustedes aquí, que hayan tenido en cuenta este dúo dinámico. Qué bueno, ¿no? Y estamos muy contentos por la clasificación y por lo que ya han hecho, los logros que han conseguido para nuestro país también. Angie, ¿cómo ha sido la preparación, todo este viaje que termina en París, Dios me diante ahora en el mes de agosto, en la Paralimpiada? Bueno, este viaje, este camino maravilloso que estamos transitando en este momento, mi guía y yo, que estamos proyectando, ha sido maravilloso, lleno de bendiciones, ha sido difícil en sus momentos, pero creo que cada paso que hemos dado, cada escalón que hemos dado nos ha hecho grandes como equipo y sobre todo grandes como personas. Estamos enamorados, felices de nuestra profesión y tenemos proyecciones a ser los mejores en estas justas mundiales y paralímpicas que vienen pues para nosotros en estos próximos meses. ¿Y cómo ha sido la preparación, Luis? Bueno, ha sido una preparación muy contundente, ha sido algo muy estructurado, muy bien planteado, con el objetivo de poder lograr el objetivo principal en París 2024, que es la medalla de oro para Colombia. Y hemos estado haciendo unos trabajos muy importantes para que todos estos planes sean una realidad y con la mejor proyección posible. Qué bueno. Angie, pues uno proyecta lo del paratletismo con marcas. ¿Qué marcas están haciendo? ¿Con qué se va a llegar? ¿Con qué expectativas se va a llegar para la Olimpiada en Francia? Bueno, las expectativas son altas. En este momento la marca específica que hicimos en Juegos Paranacionales fueron 57, 46, volviendo a tocar nuestra marca, nuestra mejor marca personal. Ya le dejamos a Dios en las manos nuestros sueños, nuestros proyectos y que sea el encargado de direccionarnos de nuestra parte. Y de mi parte daré lo mejor para dejar nuestro país en alto en esta junta mundial y paralímpica. Bueno, Gran Pisa en Dubái quedó con buenas sensaciones. ¿Viene mundial también, Luis? Viene mundial en Kobe, Japón. Dios mediante, estaremos ahí dándola toda. Y que con la expectativa de Dios va a ser un paso gigante para poder tener una claridad de lo que posiblemente va a ser París 2024. Entonces el mundial va a ser un abrebocas importantísimo para poder determinar esa competitividad que va a haber en París 2024 que va a ser muy espectacular Dios mediante. Pero van a estar en París antes de la Paralimpiada, ¿verdad? ¿Hay algún evento? Antes de la Paralimpiada es el mundial en mayo en Kobe, Japón. Hasta ahora solo el ministerio nos ha dado como fechas fijas mundial y paralímpico. ¿Y ya comenzaron a aprender palabritas en francés o no? Es que se mueva. Es que se mueva. Es que se mueva. Bonjour, ça va. Un par de francés. Bueno, Angie, pues Dios mediante, nos vamos a ver en París. Vamos a tratar de acompañar a la delegación, de verdad, porque estamos muy contentos, porque mirando la Paralimpiada anterior se ha convertido esto en un objetivo. Más para atletas, más posibilidades de medallas, de manera que esto sigue creciendo, Angie. Sí, señor. Entonces con el Pueblo de Dios nos estamos viendo, nos estamos escuchando. De nosotros, de nuestra parte vamos a dar lo mejor de nosotros para que nuestro país esté en lo más alto de podio y siga siendo una potencia en el deporte. Ojalá así sea. Muy amable, Angie. A ustedes, muchas gracias por entrevistarnos, muchas gracias por este espacio y, bueno, bendiciones para todos. Nuestro mejor deseo, Luis, ahí vamos a estar entonces acompañándonos. Claro que sí, estén muy pendientes porque de parte de nosotros, lo mejor para Colombia, lo mejor para el Valle y, bueno, ahí estamos pendientes y espero que ustedes también estén pendientes con nuestras proyecciones, con nuestros resultados, que van a ser muy buenos porque estamos trabajando para ellos. Estas son las noticias positivas del paratletismo en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!